Con entusiasmo las autoridades de Golfito inauguraron lo que sería el nuevo parador fotográfico en Puerto Jiménez. Sin embargo, la ilusión duró poco. No pasaron ni 48 horas para que lo destruyeran. Debido a esto, el alcalde Feinel Lara manifestó su gran molestia. La verdad que es muy lamentable los hechos que han sucedido en razón de que el día sábado pudimos ver a la familia de Puerto Jiménez, del distrito de Puerto Jiménez, feliz, contenta en razón de la inauguración del parador fotográfico que se construyó con mucho amor y con mucho cariño un parador que fue financiado con fondos de Judesur, ejecutado por el GAT y obviamente apoyado al 100% también por parte del gobierno local, la municipalidad de Golfito. Es lamentable el haber visto en algunos momentos personas a las cuales de igual manera les tenemos cariño, aprecio, instando eventualmente o de una forma quizá no apropiada criticando, como decimos popularmente, un trabajo que eventualmente, como decía, se hizo con todo el amor y todo el cariño. El gerarca municipal repudió este tipo de actos. No pasaron ni 48 horas cuando fueron destruidas esas letras. De verdad que esto nos llena de mucha rabia, de mucho dolor, en razón de que el gobierno local y las diferentes instituciones buscamos la manera post pandemia de buscar cómo reactivar la economía y hemos creído que estos atractivos, aparte de los atractivos naturales que nuestro cantón tiene, estos atractivos turísticos hacen que el pueblo o los pueblos vayan mejorando, vayan creciendo desde todo punto de vista. Por ello aprovechó para que la dirigencia del cantón no permita este tipo de hechos. Yo quiero hacerle un llamado a todas las organizaciones del distrito de Puerto Jiménez en este caso de que no podemos permitir y no vamos a permitir de que personas inescrupulosas, personas que quizá no tienen el sentido y el amor hacia un pueblo como el de Puerto Jiménez vengan a hacernos este tipo de cosas que de todo punto de vista podríamos decir que es vandalismo, hasta terrorismo podríamos decir, porque son personas que eventualmente podrían tomarse en algún momento atribuciones con sus propias manos y ocasionar daños mayores. Por tal razón quiero exterminar y como alcalde del cantón de Golfito la molestia que embarga creo que al 100% de los ciudadanos de este cantón y sin duda alguna del distrito de Puerto Jiménez. Una vez más, sí, estamos bastante enojados y enérgicamente quiero hacerle un llamado a todas esas organizaciones del distrito de Puerto Jiménez por el propósito de que no podemos seguir permitiendo que este tipo de personas anden por ahí sueltas haciendo lo que les dé, como dicen, la gana. La molestia la manifestó el alcalde por medio de un video que se publicó en la página en Facebook de la Municipalidad de Golfito. ¡Gracias! ¡Gracias!